El tesoro escondido es una serie de misiones que puedes comenzar incluso antes de tener el acceso a la isla de Raskakon. Es el inicio del camino para ganar la nueva apariencia de nuestros Summons. No olvides que ocuparemos una llave de queso ya sea obtenida por nosotros al matar al Kraken o bien que algún amigo nos la preste. ¿Estás listo? Pues comencemos. Vamos a viajar a Liberty Bay. Entraremos al mercado negro de los Corims y bajaremos al cuarto piso. Tú solamente guíate con este mapa que te dejo y en el camino solo te vas a topar con Corims y no creo que vayas a tener problema con ellos. Primero debemos ubicar este cofre. Lo abrimos y encontraremos una carta. Esta carta fue escrita por Rita y la carta habla de un tesoro que encontró ella junto a sus hermanos y ese tesoro está en una pequeña isla. Y cada hermano tiene una parte de una rima que necesitamos para poder cruzar un portal mágico que protege el tesoro. ¿Y dónde están los hermanos? Pues vamos en este mismo piso a la parte izquierda y encontraremos un loro llamado Larry. Le decimos Hi Rita y nos dará questlock y nos dice que uno de los hermanos se llama Sniff y se ubica en Benore. Así que ese es el primer hermano que vamos a buscar. Sniff se encuentra en la salida derecha de Benore. Vamos a decirle Hi Help Yes y nos pedirá que le ayudemos a recoger sus pertenencias que perdió en el mar al sur de P.O.H. Entonces para ello viajaremos hasta P.O.H. y en esta parte encontraremos esta pequeña playa. Y para recuperar sus pertenencias vamos a nadar por esta bahía. Pero debemos de tener cuidado porque hay tiburones. Si nadas por el lado incorrecto vas a recibir 500 puntos de daño y serás obligado a regresar a la orilla donde comenzaste. Aquí les dejo el camino que deben de seguir para llegar hasta las pertenencias de Sniff. Solamente sigue el camino de estas pelotas de playa que les hice. Y cuando ya tenga sus pertenencias volveremos con Sniff y le decimos Hi Mission Yes. Nos agradecerá y a cambio nos dirá donde se ubica su hermana que se llama Raclette. Para encontrarla vamos al pantano de la derecha de Venore y encima de una cueva de Corims la vamos a encontrar. Le decimos Hi Help Yes y nos dirá que quiere un objeto personal de Eustacio. Esto para que pueda convertirlo en un muñeco vudú. Esto recuerden porque los Corims y Eustacio son enemigos. A esta altura de esta misión tuya debiste de haber completado los 1500 puntos de confianza con Eustacio. Y con eso haber ganado el acceso a la casa de Eustacio. Y es ahí a donde vamos. Su casa está aquí mismo en Venore y al entrar veremos algunos muebles. Abrimos estos cajones y obtendremos el pañuelo de Eustacio. Volvemos con Raclette. Le decimos Hi Mission Yes. Entonces nos dará su parte de la rima y nos enviará a Thais donde se ubica el último hermano llamado Queso. Así que ahora vamos a Thais y vamos a la prisión. Esta está al sur de la ciudad y dentro de una celda a la izquierda de este piso encontraremos una inscripción en la pared. Le daremos clic y descubriremos la parte de la rima de este hermano llamado Queso. Y ahora sí, aquí terminan las misiones del tesoro escondido respecto a estos hermanos se refiere. La siguiente misión es ir a Rascacon y todo esto que hicimos nos da el derecho de poder cruzar este portal y ya tener acceso a la TAS del The Journey. Recordemos que esta TAS da 200 puntos de confianza y se hace cada 20 horas. Pero ¿Cómo se hace? Primero encuentra un team de 5 personas. Aquí tienes que poner mucha atención y sobre todo reaccionar rápido. El objetivo es defender la balsa durante 10 minutos de ataques y obstáculos. La salud o vida de la balsa la podremos ver a manera de puntaje a un lado de nuestro nombre, similar a la otra TAS de defender el queso. Si ese puntaje llega a cero, habremos fallado. Durante los 10 minutos ocurrirán varios eventos. El orden puede variar. Ráfagas de viento. Aquí aparecerán estos remolinos en la balsa. Tengan cuidado porque sí infringen daño considerable de energía. Al centro de la balsa van a ver una especie de parrilla gris, un SQM que parece como alcantarilla. Apóyense con Magic Walls y esto consiste en hacer cruzar los remolinos por ese punto. Esto añadirá puntos de vida a la balsa y será de gran ayuda para resistir más embates. Coloquen Walls al norte y sur de la parrilla y crucen de un lado a otro obligando a los remolinos a cruzar por ese punto. Basura. Pequeños trozos de basura comenzarán a flotar en dirección a la balsa desde el lado izquierdo. Usa los cañones de la balsa para destruirlos. Debes esperar a que la basura esté lo suficientemente cerca para que el cañón les permita disparar. Distribúyanse bien en la balsa, gente, para que siempre tengan a la vista los cofres de municiones. Estos los tenemos que proteger en todo momento. La basura que aparezca al norte o sur de la balsa esa no importa, solo hay que destruir aquella que pueda chocar con la balsa. Cuaras saboteadoras. Estas cuaras aparecerán en la balsa e intentarán destruir los suministros. Ojo, las runas de energía que ves que usamos en el video ya no funcionan. Así que los Quinas deben estar muy atentos con su exceta para quitarlas de los suministros. Estén muy atentos aquí porque hacen retarget a los suministros muy rápido. Así que lo mejor es matarlas lo más rápido que no sea posible. Termitas. Cuando aparezcan estas larvas, tienen que matarlas rápidamente. Concéntrese en las larvas que están en el mástil de la balsa. Cada larva que muerde el mástil les va a quitar 5 puntos de vida a la balsa. Esta oleada de larvas es la que quizás hace fallar a muchos teams en esta task. Serpiente Marina Observaremos una serpiente marina nadando junto a la balsa ya sea al sur o norte de la misma. Esta criatura lanza una ola digamos en vertical que inflige de 300 a 600 de daño físico. Deben de tener cuidado con este detalle. Tengan cuidado con los suministros. Nunca los pierdan de vista. Estos deben de protegerlos. Aquellos que puedan, protéjanlos con Magic Walls. Porque esa línea de daño que avienta la serpiente si llega a matar un suministro van a perder puntos de vida. Solamente hay que tener cuidado mientras la serpiente está pasando por el norte o sur de la balsa. Elementales de agua. Estas criaturas van a aparecer en la balsa y todo lo que tienes que hacer es matarlos. Puedes usar daño de energía o muerte para eliminarlos más rápido. En esta no debería de haber tanto problema. Todos estos eventos se repiten durante los 10 minutos que estaremos aquí defendiendo la balsa. Recuerden que el capitán grita cada que un evento va a comenzar. Si consiguen mantener a salvo la balsa durante este tiempo, serán enviados a esta pequeña isla. Entren a esta salita y verán dos cofres. El de la izquierda solo te da una perla y el de la derecha es el que te da el revoir importante. Para poder abrirlo debes de tener la llave de queso en tu backpack. Este cofre te dará una estatuilla con la imagen de tu summon y también ganarás la nueva apariencia de tu summon. Recuerden que aquí pueden pasarle la llave a alguien que no la traiga para que también reclame el premio. Y listo, con esto habremos terminado. Por mi parte aquí finalizo toda esta quest recordándote que el resto de las misiones puedes encontrarlas aquí en mi canal. Antes de despedirme quiero darte a conocer que ahora tengo un nuevo canal. Es un humilde nuevo proyecto y te dejaré el link en la descripción para que vayas y lo visites. Y me apoyes suscribiéndote y dejándome un like. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Cuídense y yo los veo en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.